La pobrecita Ramona Ella despreció a Simón por tener el pelo largo Tampoco quiso a Ricardo por ser un poco bembón Por ser de pelo churrusco fue que despreció a Calisto Y a mí por el pelo liso me dijo que era maluco Despreció a Lejodurán por ser de color moreno También apachó Galán porque ella es bastante viejo A Julito de la Osa no lo quiso por Chiquito Y ya el pobre naferito porque tomando no toca No quiso a Lucio Campillo porque se la pasa riendo También despreció a Rosendo porque dejó el Bombardino Rechazó a Alfredo Gutiérrez porque es un poco creído Y a Juan Chopolo le dijo que a usted juventud no tiene No quiso a Dojo Pacheco ni a su compadre Ramón Ya Luis Martín el despreció fue por ser tan barricón Ya Luis Martín el despreció fue por ser tan barricón Ay que puya que puya Puyara Pa' todos mis amigos Pagosa Pa' que siga la buya Puyara Yo cantando les digo Pagosa Pa' que siga la buya Puyara Yo cantando les digo Pagosa No quiso a Lisandro Mesa por ser tan morisquetero También despreció a Landero porque toca con tristeza Mi compadre Abel Antonio era el que más la quería Pero llegó Enrique Díaz y le estañó el matrimonio A los López los despreció porque Miguel no cantaba Como Concho no tocaba No quiso con los zuletas No quiso a Lucho Bermúdez Aunque es un gran arreglista También es clarinetista Pero cree que ya no sube A los hermanos Martelo Aunque toca muy bonito Por dejar el jalaíto No quiso nada con ellos No quiere a Aníbal Velázquez Porque toca arrebatado Y supo que se ha casado Como en cuatro o cinco partes Ella dice que Colayo Toca el acordeón bonito Pero cree que está viejito Porque está quedando calvo Pobre Gustavo Gutiérrez Que le dijo en plena cara Usted canta con el alma Pero carne usted no tiene Hoy la pobre de Ramona Noche y día pasa llorando Porque los días van pasando Y se ha quedado solterona Porque los días van pasando Y se ha quedado solterona Ay, que puya, que puya Uyera Pa' todos mis amigos A gozar Pa' que siga la buya Uyera Yo cantando les digo A gozar Pa' que siga la buya Uyera Yo cantando les digo A gozar Uba, 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 uba Uba, uba De la buya, nano Uba, 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 uba Uba, 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 uba Gracias.